Hola, esta es la unidad 10, expresiones relacionadas con la religión. No hace falta decir que la religión católica ha ejercido siempre una influencia considerable en la cultura española e hispanoamericana, y esto se ve claramente reflejado en nuestra lengua. Las expresiones religiosas nacen desde textos escritos, como la Biblia por ejemplo, hasta la misma sociedad, cuando se encuentra en situaciones alarmantes, exclamando la divinidad de Dios, y estoy segura de que has escuchado expresiones tales como, Dios mío, Dios te lo pague, Madre de Dios bendito, por el amor de Dios, Dios aprieta pero no ahorca, y muchas más. Está claro que hay una gran influencia de la religión en nuestra cultura, y la historia nos brinda la posibilidad de mantener esas expresiones religiosas de antaño en la sociedad actual. En esta unidad conoceremos algunas expresiones en español de origen religioso, que son muy populares y que seguramente escucharás en muchas conversaciones entre amigos o compañeros de trabajo. Hasta luego, si Dios quiere.